Se va a conocer el borrador de un proyecto que podría llegar al Congreso de la República con la firme intención de eliminar las plataformas de movilidad de nuestro país. ¿Qué se plantea este articulado y qué dicen los expertos? Nicole. Sandra, básicamente lo que plantea el articulado son sanciones de hasta por 10 millones de pesos para aquellos conductores que trabajan con estas plataformas digitales. Se conoció el borrador de un proyecto que pretende eliminar las plataformas digitales de movilidad en Colombia. La iniciativa ha sido duramente cuestionada por la agremiación de conductores que trabajan con dichas aplicaciones. El articulado pondría condiciones severas. Los proveedores y operadores de redes y servicios de Internet deberán garantizar que durante el término de la desconexión permanezcan fuera de línea. Expertos creen que de ser aprobada la iniciativa legislativa abrió un impacto negativo en materia fiscal. Pero además de que le genera 100 mil ingresos a 100 mil familias en Colombia, pues es la alternativa de movilidad para millones de colombianos. Es inadmisible que en el país haya pasado tanto tiempo sin que haya sido posible reglamentar esta actividad. Si bien el gremio de los taxistas ha sido uno de los críticos acérrimos de este tipo de actividad, creen que eliminar el servicio tampoco es la solución. Pues la verdad, a mí no me molestan. No, porque también trabajo con ellas. Entonces, pues, no tengo ningún problema con las plataformas, la verdad. Ya eso llegó y eso se queda. Lo que toca es amoldarnos todos y trabajar todos en conjunto y salir adelante. Lo que piden los expertos es que el actual gobierno compulse un proyecto en las comisiones sextas de la corporación que vaya encaminado a reglamentar el uso de plataformas de movilidad en el territorio nacional. El gobierno del presidente Santos, el gobierno del presidente Duque, se tiraron la pelota con el Congreso sobre la responsabilidad que tenía uno y otro en reglamentar este servicio. Y nadie lo ha asumido como una tarea urgente. En el borrador del proyecto también se plantean sanciones como inmovilizar los vehículos hasta por tres meses y multas que superan los 10 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!